Hola amigos, buenas tardes para todos, estamos acá en un video más y miren, pues hasta ahorita venimos regresando ya está cayendo el sol para ocultarse ya está cayendo el sol y nosotros no hemos llegado a casita pues hoy andamos con algo muy especial, muy bonito de parte de una suscriptora, verdad pues ella me pidió que hiciera esto y con todo gusto lo venimos a hacer y ya regresamos, miren esto, pues ahí como veníamos a ver como lo hicimos para llegar, pero de que llegamos, llegamos con todo eso dormida traía las piernas dormida traía las piernas, como se llama, pero de que llegamos, llegamos y es que veníamos despacito, porque es muy peligroso andar así pero, todo se va por ayudar a las personas entonces, como lo voy a hacer yo para ayudar a esto, a ver, pero esa va, imagínate bueno, entonces, acompáñanos acá tardes buenas tardes, doña María, Juanita mira, ahorita que me paré ahí, hasta quebrado hice, perdón, porque golpea eso ahorita cuidado, hasta golpear a la Juanita Juanita, hola bien ¿cómo estás? bien bien, bien ala no se les había terminado los libros que les trajimos la vez pasada ya se terminó el frijol le dan duro el frijol cada día dos libras come mucho frijol ¿cuánto tiempo le hilató? a saber qué día vinieron, ajá, y yo me acuerdo ya no se acuerdan, ni yo me acuerdo no me acuerdo nosotros, a veces hacemos colada el frijol oh, comen de diferentes maneras el frijol sí, bien rico, sí, nosotros también y el video hacemos así, frito frito, eso sí ajá, rico, sí bueno, entonces hoy pensamos y tomamos en cuenta todos los comentarios y pues nos dan ideas de cómo traer las cosas entonces, acá está esto y vamos a ver qué es lo que trajimos el día de hoy cada video que se hace, sí es emocionante porque van a ver qué traemos qué no traemos y así, ¿verdad? sí, sí ehm a Juanita le trajimos unos sus frescos para que ya no tome jumbo ¿te gusta tomar jumbo, Juanita? sí, Juanita ¿te gusta tomar jumbo? ah, ya no tomé jumbo, Juanita hace mal hace mal, solo nosotros vamos a tomar para que ya no, para que ya no se enferme va a chon o sea, para, para que ya no... cuidar la salud y la de nosotros no si te damos agua, nosotros nos vamos a arriesgar bueno, Juanita te trajimos una caja pero como no podemos traer las cajas no se puede pero trae 15 unidades cada caja ajá, entonces se hace más bulto en la caja ajá y cómo puedes traerlo entonces son 2 4 6 8 10 12 13 14 y 15 miren, está bala eso sí le trajimos aceite también mira Juanita, aceite ideal dice, ah, para su aceite ideal tomamos en cuenta que hemos traído ¿todavía tienen azúcar? un poquito ¿como cuántas libras? como 10 mil como 10, ah, tiene bastantes aquí les traje más 5 o 15 le trajimos 5 libras sí tiene sus 15 libras esto, guárdelo y use las unidades sí, yo lo guardo le trajimos sus fideitos como ella dice que le gusta comer de diferentes formas colores y sabores entonces le trajimos también miren de todo va doña doña María hoy sí por comer no se va a preocupar entonces le trajimos sus sopitas también para si quiere hacerse un sucaldo de pollo ahí miren ajá ¿te gusta comer pollo doña María? no ah, está ¿te gusta comer pollo, Juanito? sí ¿y todavía tienes leche? todavía ¿todavía? ¿y cómflex todavía tienes? no eso sí, ya no ya se vea más duro que la leche no, yo ya no ya no hay te traje encaparina para que hagas tus atoles y le echas leche bien rico ¿quieres probar? ¿no has probado así? yo ya tomé ayer ¿ayer? ¿incaparina con leche? sí ¿incaparina con leche? no, ahorita no había leche con leche ¿sola encaparina? no, encaparina le trajimos espagueti esto es bien rico también a mí me gusta le trajimos dos, cuatro, seis, ocho y diez yo siempre le traigo diez porque es muy rico le traje también un susconto ¿ya no tienen de eso? todos los comemos le dan duro su consomé de pollo bueno, pues aquí viene la mera uva la mera uva, el mero pollo le trajimos a nosotros ahí color negro el puro pollo le trajimos de frijol ese es un arroba un arroba un arroba y aquí viene, vamos a ver cuánto viene de arroz yo sé pero ustedes no vienen dos cuatro seis ocho ocho doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veinticinco 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 y dónde está el arroz diría la juana y no mira nada son las manos bueno juanita adivina quién ¿quién el arroz? no 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 se asusta doña 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 maría ay ¿cómo es que sabe usted que es ella? yo sé las aprecia mucho es ella los apoya bastante sí muchísimas gracias desde el principio los ha apoyado sí ella comparte de su bendición también para ustedes gracias gracias ¿qué le quieres decir? gracias que me mandaron un libro ajá sí gracias ¿ya te hacían falta, Juanita? ya casi se le terminó el frijol, dice es que el frijol es lo que más se come vos ¿y cuánto le dura el frijol así? dos días, tres días como ya me lleva ahí hasta el trabajo ajá ajá cartón de huevos no trajimos porque ya no, ya no me cabían ustedes y se podía quebrar no vio como veníamos yo no vi si yo tocaba ¿y tú es la Juana? ¿no viste como veníamos? yo allá estaba dentro ¿tampoco no nos viste? no, allá estaba dentro milagro de dios que llegamos gracias a todos traía David y el otro morral era muy fuerte pues ésta sí, imagínese dos arrobas ¿cuánto es 50 libras? 50 libras traíamos solo en lo que es arroz y frijol sí eran 50 libras bien como el quintal traíamos digo yo oye, ¿qué tiene baña? un poco de maíz ¿maíz tiene? sí un poquito un poquito un poquito ajá bueno así es como ellos disfrutan la bendición que le manda Señor Rosita Señor Rosa ¿qué es eso? ¿shampoo? ¿no? el miel sí el champú el champú ¿ya no tienes champú? ya no tengo un bote ¿ya tienes todavía? sí ¿y esto qué es? café café ¿cuántas tazas de café te tomas? una ¿solo una? mentira ¿cuántas te tomas ella? ¿cuántas de café bajas? un pichel ¿un pichel? un pichel un pichel tal vez un pichel tal vez ay Juanita un pichel tome húndate creo que ni tomo vos ese no me se tomas vaya pues entonces ahorita vas a tomar dos picheles trajimos papel para la colita trajimos toallitas y jabones para que huela rico para ir a culto ya se iba a ir al culto ya se iba a ir le queda lejos le trajimos jabón le gusta este está caro todas las cosas caro le trajimos para que prendas fuego para que juntes fuego le trajimos dos pastas dentales para que se cepille hay que cepillarse los dientes Juanito porque si no se te van a picar vas a sufrir de dolor ah si te van a sacar con botuelo eso debería apartarlo para que no agarre olor no el jabón acá le trajimos su pao también cloro mire el mero original magia blanca si le echa a su blusa azul se le vuelve blanca se pone color en caparino amarillo color en caparino ya se lo he hecho por favor aquí está le trajimos también su rinzo ah rinzo y dos jabones para lavar atrás ah también porque sirve también para lavar las ollas de frijoles ya se lavo bastante hoy en yo de frijol ah las están allá? sirven mucho ah bueno ah bueno ah bueno entonces Juanita eso es lo que te mandó Rosita si puedes tomar una foto ¿puedo sentarme? ahí está miren para acá pues entonces van a tomar la foto aquí miren para acá todos Juanita ahí está ahí está y no te quedas aquí Juanita no no ya no me quedo ya no me quedo da miedo te va a salir la llorona o que te llevan ladrón la llorona la llorona la llorona la llorona no la tienes mía? no no dice que se va a tirar a dormir aquí en la cama cuando va a aparecer en una en una raíz de palo porque la llorona la va a llevar a Tuto lo lleva es cierto eso doña así dicen usted ha escuchado la llorona? llora en la calle y que dice? llora llora? su marido le pega como dice? o solo llora como hace? pero la llorona es mexicana una vez que yo pensé que la gente están llorando no cuando oí la razón que la llorona pasó que horas eran? eran a las 2 de la noche 2 de la mañana o 12? 2 de la noche 12 de la noche eso sí es cierto una vez yo escuché que gritaban y no son mentiras porque así me faltó el patojo allá abajo también ah que le dijo? escucho el que gritaba como hacía Miguel Miguel y no son no olio estamos durmiendo yo escuché y pues sabe que esa cosa me dijo pero en la calle grita o que? en la calle en la calle en la calle pero de entrar no entra? no en la calle en la calle en la calle bueno yo yo sí yo sí digo que sí porque mi mamá dice que sí la ha visto más que todo caminar en la calle que viene así caminando va normal puro un bulto puro un bulto ahí pues mi mamá es una de las personas que no le tiene miedo igual mi papá puede ir a bañarse al río a las 12 o una de la mañana que no le da miedo mandar la van a bañarse a las 12 de la noche yo una vez fui al río de noche eran como las 8 y media de la noche pero fui porque mi mamá había dejado 20 que sales ahí en el río si no no voy porque dijo aunque sea por una agua me sirve me sirve otra bajada si no no voy pero de ir solo para ir a bañarme me decía que nada de mi propia cuenta no te da miedo que te salga un espanto yo creo que te da miedo a no estar solo me imagino porque no sé si vos vas escuchando música o algo no sentís miedo pero si vas solito así vas como el señor cabal se escucha nada más solo al contorno de la oscuridad si de repente les graba un video yendo solo al río y van a ver como se escucha como se escucha y como no si vas tranquilo pues si no o sea el sonido lo silencioso uno mismo se asusta lo silencioso lo silencioso